Si destruyo lo considerado sagrado, lo objetual de lo sagrado, inherentemente acepto la sacralidad de lo que destruyo. Pero mi obra desconoce la sacralización. Y mucho menos es destructiva. Soy el... ¿Por qué va? Para no manchar de nada. ¿Qué es lo que está? Nada. Nacho. Bueno. Espero que lo haga especial. Porque está loco. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Bueno, acá estamos con una serie. Esta es parte de una serie de unos stencils que yo hice también, mezclando. Me gustó la idea de mezclar religiones. Acá es un Buda crucificado. Pero lo más interesante que me pasó con estas obras, esta y la Shiva Mariana y el Ganesh crucificado y la última cena con Buda, que son todo un grupo de stencils que se mandaron a hacer, lo que pasó fue maravilloso. La historia es así. Yo vine y puse la versión de Buda crucificado y la versión de Buda con la última cena. Y cuando volví al otro día, estaba todo pintado de blanco. Vino alguien claramente con un tacho de pintura y lo pintó arriba. Cuando yo llego, la gente estaba consternada. Luis Campos, toda la gente. Y yo estaba exultante. No lo podía creer. Me habían intervenido la obra. ¿Cuánto tiene que esperar un artista para que le intervenga en la obra? ¿Cuántos años? ¿Cuánto hay que hacer para que pueda intervenir la obra? Y entonces me pareció espectacular. Lo dejé así, como está pintado, y a sus costados volvía a poner las mismas obras. Y a los pocos días aparece en rojo, esta vez, River, tres puntitos subvencivos, dale. En vez de dale, River, River, dale, porque era la única forma que se podía cubrir bien las dos obras. Pero yo tengo una obra con otra persona, de hecho la voy a mostrar, se va a llamar Diálogo, y donde voy a decir, hecha por Mocky Tenenbao y El Censor. No lo conozco, pero hay que darle, por supuesto, el crédito, porque parte de la obra es de él. Construyo un sistema de metáforas entrelazadas con objetos de diverso orden simbólico. En mi búsqueda de la razón de la muerte me sumerjo en la angustia del infinito, de la ausencia. El arte no viene a llenar la necesidad de cambiar palabras por algo, o de contar algo, no. Va desde lo que no me dejan contar, no lo que no puedo, sino lo que no me dejan. La sociedad es una sociedad terriblemente represiva para todo. Las sociedades liberales y las no represivas, uno de los temas es la ropa. Yo veo la ropa como la ropa de los prisioneros. El Estado vino y dijo, no podés andar desnudo. ¿Por qué? Porque se le ocurrió al Estado, ese golem que todos creamos y que seguimos manteniendo. Entonces, de hecho, yo digo que la ropa es la ropa del prisionero. ¿Qué diferencia hay entre esto y una burka? La medida, cuánto. ¿Qué liberal en mi país que me deja usar camisas violetas en vez de camisas negras o azules o rayadas? El Estado es un ente represor y la sociedad lo mantiene, porque es la única forma que el Estado existiría. De hecho, cada vez que los Estados caen es cuando la sociedad se pudre y considera que se pasó, no quieren, quieren hacer un cambio. Pero es que los cambios son muy chicos. Es cierto, la sociedad es represiva. Yo no puedo decir todo lo que quiero cuando quiero todo el tiempo. Ser artista me dio una ventaja. Yo puedo decir, y bueno, es artista. La impunidad de artista, es artista, está bien. Yo tengo ideas muy agresivas, muy poco consensuadas, incluyendo en el arte. Es decir, yo mismo en el arte, mis ideas en el arte son de paria. Y el hecho que yo veo en los artistas la impunidad artística, yo no perdono a nadie. Y entonces no tengo un ámbito en el cual yo puedo hablar y uno, me escuchen, dos, no termine con un problema social serio que se va a irradiar hacia mis hijos, hacia mi mujer, hacia la gente que conozco, hacia mi pueblo por los judíos, si yo llego a decir algo que tiene relación con eso. Es un problema. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me cuido mucho con eso. Entonces, ¿qué me queda? Me queda refugiarme en la obra de arte que tiene más impunidad todavía que la palabra, muchísimo más impunidad. Y bueno, entonces en la obra puedo decir lo que quiero y por eso las obras son lo que son. Yo creo que las obras, podés decir muchas cosas, pero son provocativas, están para, como vos decís, son explícitas y están para molestar. Por ejemplo, yo quiero matar una ballena. Quiero ir con un ballenero japonés, matar una ballena, llevarla con la cama de ballena y dársela de comer a los chicos en África. Viste, yo llego a hacer una cosa así, ahora, y se viene ese. Lo hago dentro de unos años, si tengo suerte y mi carrera llega, donde voy a tener más libertad. Si también Hirsch hoy va y mata una ballena, van a aplaudir. Si Mujite no va a matar a ballenas, soy un asesino de ballenas. Eso es todo lo que soy. Gordo, que se fue allá con una lanza, asesinó a una ballena con cinco japoneses para comer sushi. Es lo que se va a decir. ¿Existe la esperanza que no me voy a morir? ¿Seré la excepción? Si lo sacro no existiese, perderíamos la esperanza, el sentido de vida. Sería existencialmente cómodo creer en la sacralidad, ya que por analogía deja abierta la posibilidad aún remota de mi propia inmortalidad. Pero yo no puedo saber. A mí me mueve la pulsión de descubrir la verdad. Yo no tengo nada contra los sagrados, así como no tengo nada contra los dragones y los unicornios. Simplemente tengo la necesidad abrahámica de desmescarar la inocencia adictiva de la humanidad.